Les damos la bienvenida al noticiero Antena Universitaria UG de esta semana, en donde abordaremos lo más relevante del acontecer de la colmena. Quédate para conocer toda la información. Terminó la fase de registro para aspirantes. Esto como parte del proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027. Durante el jueves 15 y hoy viernes 16, la Comisión Especial recibió a las cinco personas que aspiran a la Rectoría General. La doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, el doctor Carlos Hidalgo Valadez, la doctora Claudia Susana Gómez López, el doctor Armando Gallegos Muñoz y el doctor Ricardo Valdés González. La doctora Almazóchitl González, el doctor Gustavo Nis y el doctor Luis Ureña del Campus León dieron a conocer los primeros resultados del instrumento espectroscópico de energía oscura DESI por sus siglas en inglés, el cual libera el primer conjunto de datos de lo que será el mapa 3D más grande del universo. Este proyecto se está llevando en conjunto con 69 instituciones y agencias patrocinadoras. En esta colaboración internacional, la UGES participe a través de docentes y estudiantes. La UGES celebró el Día de la Inventora e Inventor con la entrega de reconocimientos a más de 30 integrantes de la Colmena Universitaria que obtuvieron el registro de 10 patentes ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, trabajo que posiciona a la UGES en el cuarto lugar nacional. Además de las patentes y modelos de utilidad generadas y registradas en México, se encuentra un registro en Estados Unidos y Japón. Hasta aquí toda la información de esta semana. Nos vemos en la próxima para conocer todo lo relacionado con el acontecer universitario. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.